Carventeo motor 1.8 F3P, este es el decantador de gases. Por aquí salen todos los gases del cárter, vienen por una manguera y en la normalidad se conectan en este pico. Este pico que comparte con esta manguera que viene por arriba los inyectores, que esta manguera viene del costado del múltiple. Yo aquí puse un reguetón, lo anule al pico, lo anule al pico y puse un reguetón para que no chupe aire sin filtrar. Y aquí, a ver, este es un pico que ven, salen 15, 20 pesos, es un pico en ángulo de 90 grados. De ahí sale la manguera, el 20 o la original, y lo que yo hice es prolongarla con un pico del 8, la prolongué así nomás, pico el 8, un par de precintos, ve todo el aceite que tiene ahí, y la mandé al suelo, directamente que salga por uno de los orificios del cárter. ¿Qué ventaja me da esto? No me ensucia la válvula Jack, principal problema de que el motor F3P regule bajo, y se caiga la aguja del ralentí. No me ensucia mariposa, y no me ensucia todo lo que es la admisión. Así que eso, todo eso lo evitamos, simplemente anulando el 20.